Lote número 85 Son 5 machos de levante 5 machos de levante pesados a las 7 y 12 minutos de la mañana Llegaron de Puerto Boyacá 960 kilogramos es el peso total del lote 960 el promedio son 192 kilogramos Son 5 machos de levante 5000 es la base 5000 es la base por estos machos Con cruzamientos de bond 5 machos de levante 192 es el promedio Y 5000 es la base